Es una semana importante, donde un poco se pudo plasmar el trabajo de mucho tiempo de estos chicos. La verdad que una gran alegría por ellos, sobre todo, porque uno que acompaña permanentemente a los chicos en los distintos torneos, en este no tuvo la posibilidad de ir, pero uno los ve lo que quieren la camiseta tucumana, lo que trabajan día a día por evolucionar. Y bueno, el agradecimiento hacia ellos y el agradecimiento a los papás, que son una parte, en esta edad sobre todo, una parte fundamental. Ellos no pueden hacer nada de lo que hacen si no están los padres detrás acompañándolos. Creo que se nos dio re bien salir terceras, porque es algo que, o sea, nosotros no nos esperábamos para nada. ¿Qué te gustó del torneo? El grupo, el grupo de mi amiga, creo que nos hicimos re amigas todas y muy unidas. Agustina, mejor arquera, ¿no? Sí, mejor arquera. Y bueno, este premio también corona una gran ocasión. ¿Qué te gustó del campeonato a vos? Y también lo que dijo Paula, la amistad, todas esas cosas y las chicas que trabajan mucho en el equipo. ¿Cuántos goles hiciste? Once. Once goles. ¿Y mejor jugador también? Sí, también. Ajá. ¿Qué te gustó del campeonato a vos? Que aunque no se nos dio el objetivo, nunca bajamos los brazos y las peleamos hasta el final. Bueno, y hay que seguir ahora, ¿no? A seguir.